Estoy hasta la madre porque siempre lo veo No durarás ni 5 segundos jugando este juego Y no sé si sea verdad, pero sí sé que yo le pico esa cosa Y me dan 77 virus troyanos Pero hoy resolveré la duda Probando 6 juegos que no duras nada Y prepara el cronómetro porque el primero es Crypt of the Necro Dancer Porque sí, tiene un nombre como de banda de death metal Que toca en el infierno Y todos los miembros se ven así Pero de hecho es un don señor jue... Ah, ya morí Duré 25 segundos Anótalo ahí y a ver cuál gana al final Igual se convirtió en uno de mis juegos favoritos Porque checa esto Wicca's Binding of Isaac Pues suma la guita a Hero, Dark Souls y... Es fanática de los DSOA Ella tiene una moto Sale esta cuya Funciona así Vas avanzando, consiguiendo armas Pero... ¿Escuchas eso, güey? A ver, a ver, súbele Eso es muy importante Porque solo puedes moverte en los beats de la canción, güey Pum, 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 pum Si dejas de moverte, vales verga Y se pone rudo porque solo tienes el tiempo entre beats Pum, 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 you know Para pensar a dónde moverte Ni Einstein, ni Flash, ni un precoz puede tan rápido Además, cada enemigo se mata distinto Por ejemplo, los esqueletos solo atacan cuando traen ¡Arriba las manos, perro! Los azules se mueven de lado a lado Y los verdes, pues, se quedan parados ahí como idiotas Te entiendo, hermano Vivimos en una sociedad Igual chinga tu madre Y si lo tuyo no son los juegos difíciles Bebecito bonito, toma Ve tus esquivines, no Tal vez te guste por su música ¿Qué? ¡Dios, güey! ¡Súbele esa madre! La neta, no pude avanzar porque tengo escuela Pero sí entra en mi topo Bueno, ya, bájale, bájale, güey No me escucho yo Busqué en internet y tiene jefes nivel Thanos con herpes, güey Con rolones, papá Desde un ajedrez, una conga O mi favorito, el Death Metal Joder Esto sí es gaming Y te adelanto que en este video Descubrí varios de mis juegos favoritos, güey ¿Qué te digo? Me gusta lo difícil Y si de esas hablamos ¡Limbo! Entramos y... ¡Oh! El ambiente cambia por completo Pasamos de punch, punch, punch Al silencio total Además, no hay tutorial, güey Te levantas y... Y órale, cabrón Si ya estás jugando a esta madre Más indie que Indiana Jones Pues ya sabes correr y saltar, mami Lo único que necesitas Pero fui avanzando Y descubrí el otro requisito del juego ¡No ser un pendejo! Porque está lleno de pozos Bastante chingones que... A ver, no me funen, ¿sí? Esto va a sonar muy mamador Lo admito Adogo los juegos para gente inteligente Como yo La neta, resolver un puzzle Me hace sentir como que ¡Wow! No soy un imbécil Es más ¡Me la pelan! ¡Soy la verga contra Nayana! Aunque... No son tan difíciles Más bien están muy creativos Y es que verán Aquí debo huir de esa pinche araña Que me va a dar pesadillas Pero el camino trae varios obstáculos El primero Usar este philip Ja Porque es un tronco, güey Para cruzar el río Genial El segundo Hay otro philip Que se balancea Y si no acabaste la primaria Deduces que la araña Debe poner presión del otro lado Para que tú saltes ¡Listo! Para este punto Ya tengo un premio Nobel Pero el tercero Es igual Así que espero Que llegue el araña Este sí Debo saltar yo Y listo Al final Dirijo una bola gigante Y ¡Mata la vista, mami! ¿Lo ves? Creatividad, papá Eso sí Está tan oscuro Que cuando salí de mi cuart... ¡Tía! Por cierto Moría los 47 segundos Así que Anótalo Y por ahora Sigue ganando El anterior Lo más chingón De Limbo Es que... No sé No En serio Eso es lo más chingón No sabes quién eres No sabes dónde estás No sabes por qué hay gente Cuál es la misión Pero Te dan como Como ganas de saberlo ¿No? Como que tiembla mi manita Y eso que No consumí Hoy kokai Este lore Sí debe estar chido ¿Oíste eso? Five Nights at Freddy's Me quedé con ganas De seguir jugando Y eso que a mí No me gustan tanto Estos juegos Como calmados Pero pasamos a uno Brutal Back 4 Blood Te soy honesto Ya había escuchado De este juego Definitivamente Porque soy un conocedor Y no porque vi el video Del último círculo Back 4 Blood Bueno Al chile cuesta mil varos Esa madre Entonces Vamos a la versión original Left 4 Dead Bueno Necesitaba amigos Para jugarlo Así que Invité a Un tiktoker Específicamente Este cabrón ¿Eres nuevo ¿Eres nuevo o qué gato? Y en efecto Lo que esperabas De un tiktoker ¡Fucking sucks wey! La dificultad máxima Y empezamos la campaña Al chile Al inicio dije Nah wey Aquí no voy a morir O sea Vengo de Carlos Durizombies Soy un chiquísimo experto En La primera misión Consistía en escapar De un edificio De departamentos Y empecé a notar Porque está cabrón wey Primero Y más importante Hay fuego amigo O sea Tu compa Puede matarte Y si te pones Frente a un tiktoker ¡Valiz de verga! Segundo Hay muchísimos Zombies especiales Que si el vomitón Que llega de la peda El que te saca la lengua Que rico La witch Que se ve tranquilita Ahí Pero si la molesta Se pone cricosa Lo único Que tienes que hacer Contra esta vieja Es no hacer nada O sea No hacer nada Y adivinen Quien la cagó Pero es que no creo Que si pasas al lado de ella Le valga verga wey También está La leyenda Y va barato Sin repetir este chiste El death Ya llegó La neta Es un juego muy viejo Y no tenía muchas esperanzas En pasarla chido Pero que pendejo estaba wey Porque los pasillos Salvar a tu compa La historia De los cuatro personajes Que van atravesando la ciudad Para salvarse La neta Así te intriga Como que quieres saber Que pedo Que sigue Entonces Me di cuenta Que me la estaba pasando Con madre Aunque Eso si Estaba difícil Morir a los dos minutos Cuando aprendimos A usar los objetos La verdad Vaya diferencia wey Porque Checa Aquí debemos entregar Unos refrescos Para que nos abran la puerta Y te llegan zombies Como si tu fueras El peso pluma Se te juntan Todos los melicones Ahí Ay 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 Ya saben que Mataron fácil wey Pero en nuestro segundo intento Yo tiré esa madre Que hace que los zombies Se distraigan Y pudimos llevar Los chescos Fácil wey Así que No sean como nosotros Y usen Los objetos del juego Si de dos Estuvo divertido De cuatro No me quiero Ni imaginar Pero El siguiente Fue lo contrario A divertido I wanna be the guy Y sabes que Normalmente Yo soy una persona Amable wey Mírame Tengo cara de humilde Y aunque no lo creas Tengo mis principios Soy buena persona Pero las groserías Que dije en este juego Son delito En 46 países No miden El nivel de Racismo Discriminación Y violencia Que paso por mi mente Porque Verán Todo empieza aquí Eres este Un palumpa Y debes Atravesar trampas Un poco sencillo Unos picos Ahí normalito Y cuando llego Hasta abajo ¿Eh? Que Que pedo O sea Te caes a los picos Y el único camino Que se ve Es ahí Así que pasé La siguiente hora Buscando pasadizos Ocultos O yo que sé Que vergas Para llegar ahí Y en una de esas Sin querer Salté al inicio Y chingas A tu madre El verdadero camino Es por arriba Me voy A la mierda Entonces Entendí De que va el juego Va de trolearte I wanna be the guy No 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 I wanna be fucking dead Porque la frustración Es potente Ya sabiendo Lo de arriba Toca esquivar Todas las cerezas Tardé 12 segundos En morir Por cierto Anótalo Y déjatelo rápido Wey Las miles de veces Que morí Cabrón Ahí te van Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Bueno Mientras sigo contando Te cuento que ya hay una playera De la barbota Esta que te cagas Te ves remamado Y la neta Me emociona Un chingo Wey Entonces Ahí si quieres dejar de ser virgen Pues te dejo el link en la descripción Llega a todo el mundo Incluso Al final De las cerezas Porque luego De perder todo mi día En esta estupidez Que ni siquiera se ve en pantalla completa O sea Lo que estás viendo es un zoom Wey No mames Pues llegué a la siguiente fase Salto a una nube Y morí Ahora Empieza desde el inicio Perra Ya me desespero A la mierda Wey ¿Sabes gilipollas o qué? Nah No es cierto Pero si pasamos al siguiente Que es muy distinto a este Pero quizás sea el juego Más difícil que he jugado Nunca wey Sekiro Por su traducción Sergio Si fuera mexicano O Sergei Si fuera ruso O Sech Si fuera reggaetonero Y bueno Ya me callo a la verga Porque si, si Muy gracioso el nombre Pero es tan difícil Ah Me mataron antes de pensar una comparación Tardé 3 minutos en morir Agrégalo a la lista Y Ahí te va El desafío más difícil que he hecho En mi putísima vida Y eso que ya toqué pasto Y ya Besé A una mujer Aquí estamos Guapos Sensuales E inspirados Porque debo Y pon atención 1 Limpiar a este pendejazo Es un enemigo más relleno que Naruto Pero ¿Cómo jode? 2 Limpiar a todos los enemigos Son como 8 Algunos traen más armadura Otros están pegaditos ahí Como novios Fucking pussy Y uno de ellos es Se viene Se viene El de Chagego Número 3 Matar al jefe El general Gyobu Onichan Sasuke Itachi Orochimaru Que tiene esta intro De anime Ese wey Se ve como un pendejazo Con su caballo Pero hijo de su puta madre La única forma De ganarle Es una estrategia Milenaria Llamada Get good O sea Póngase a chambear Y mejora Porque checa En Sekiro A diferencia de los otros shows Donde te pones a girar Como pendejo Y esquivas todo Debes aprender a hacer Parry Te cubres exactamente Antes de que te peguen Y puedes contraatacarle Y aunque suena fácil No lo es Mami Así Pasé las siguientes Dos horas Practicando Parry Pero siempre Siempre Me mataba El Musan Kubutsushi Naruto Rasengan Pinche perro Hasta que descubrí El espionaje En el castillo Si escuchas a este idiota Que está delirando Dice O sea Los caballos Son débiles Al fuego Y Wow Que chingona forma De darte consejos Ahora si Palis de ver Bueno No es tan fácil Pero si ayuda Bastante el fuego Y salgamos Un momento Cada juego Tiene una dificultad Que te hace durar Menos de 5 segundos Distinta Crypt of the Necro Dancer Destaca en su velocidad Limbo en su inteligencia Left 4 Dead La coordinación Del equipo Excepto si tienes Un tiktoker Y I wanna be the guy Prueba tu paciencia Creo que Sekiro Es la combinación De todo Wey Y aunque parece Que estos juegos Son una tortura Y obviamente Es una mierda Durar 5 segundos Y en general Me divertí Un chingo Con todos Ahora si wey Basta de ser romántico Ya solo quedas Tú mami Y no importa Lo difícil que seas Yo nací en NKTPEC Y eso es Aún Más difícil Así que puse Música de Evanes Literal Y muere Perra Oh Oh No miren La satisfacción Que fue ese perra Bueno Me la voy a jalar Bye Música de Evanes Música de Evanes